Y que pastelaria, bienvenidos a un nuevo episodio de Buen Carrera con el Real Madrid Seguimos la temporada, estamos en el mes de enero en el mercado de traspasos, de invierno y tal Y bueno, pues no vamos a hacer grandes cosas en el mercado, no vamos a fichar a nadie, no vamos a vender O si, no se, las ventas dependerán de las ofertas y sobre todo de que los jugadores quieran venir o no Pero no creo que vayamos a vender mucho Y nada, pues sobre todo lo que tenemos en este mes, como ya sabéis siempre, la Copa y la Supercopa de España Vamos a empezar Tenemos a Leibar como rival en la Copa del Rey Bueno, al principio aquí jugarán los suplentes y con los suplentes vamos a pasar de ronda Luego también, la Real Sociedad, en las semifinales de la Supercopa de España Y probablemente pues tendremos una final contra el Barça En Liga ya vais por aquí, Cádiz, España, Las Palmas Bueno, los partidos estos se van a mover porque si avanzó a la ronda en Copa, si avanzó a la final de la Supercopa de España Pues se van a acabar moviendo El del Cádiz seguro que es el primero Y luego Español y Las Palmas, pues supongo que los veremos o no los veremos No sé, depende de lo que se alargue esa Supercopa Sin más dilación, vamos a empezar Y lo primero, ven el equipo Hemos subido un par de jugadores del filial Estos últimos, Castro y Da Costa Dije, el Da Costa este tiene buen potencial Vaya por Dios, no, no tiene buen potencial No lo tiene, no lo tiene porque lo hemos subido al primer equipo Estaba entre 76 y 82 Pues bueno, ni siquiera ha llegado a 80 de potencial Así que lo he puesto transferible Transferible Pedro Castro Transferible Carlos Da Costa, ¿vale? 825.000 de valor y este otro 575, bueno, por lo que sacamos por ellos Eh, bueno será, a ver, de salario 800 euros, fácil de vender De salario 6.300 Difícil de vender, porque este jugador que acaba de subir del filial Cobre tanto, no lo sé No lo sé, pero 6.300 no lo vamos a comer un tiempo, eh No lo vamos a comer un tiempo, por desgracia Morillo, 1.500 euros, 1.500.000 y medio Este no cobra mucho, este cobra, bueno Que 2.200 Que 2.200 ya Ya es interesante, ya es interesante Como mínimo Ibai Vega, ¿se lo quiere llevar la Juventus? ¿Se lo quiere llevar? Eh, no, solo la Juventus, esa es la Atalanta La Atalanta y el Baila Bergusa Se quiere llevar a Ibai Vega ¿Qué se ríen de Lucas? A ver, no está en venta No, no está en venta Además sigue siendo muy joven A ver, no está en venta Pero yo qué sé, si me vieron con 30 millones de euros, pues A ver A ver, ¿no? Entre 25 o 30 millones de euros ¿Y Kepa? Kepa es otro que Es que ahora mismo no tiene venta No sé, mira He dicho que no iba a vender Pero no sé, llegan ofertas Así un poco raras Vamos a negociarlas al menos Y vemos qué se puede hacer, ¿no? En invierno a mí no me gusta tocar mucho el equipo Probablemente voy a rechazar Estas ofertas que han llegado Pero las negociamos Negociamos a ver cuál es el límite ¿Cuál es el precio de Kepa? ¿Cuál es el precio de Ibai Vega? Que ha subido muchísimo Y al que todavía le queda por subir Vamos a verlo Ibai Vega Lo tenemos aquí Ha subido 12 puntos A lo que lleva de temporada Pero es que tiene 19 años Y va a seguir subiendo Y va a seguir subiendo A 80 por lo menos va a llegar, seguro Porque tenía potencial para hacerlo Y va a llegar más pronto que tarde No sé, no sé En principio no voy a venderlo El Evercurse ni siquiera entra a negociar Vale, y tenemos ya la primera oferta Por Pedro Castro Recién subido del filial Y directo a venta Si podemos Que sea directo a venta Vamos a pedir Tiene 575 de valor Creo que 700 al menos se pueden pedir Entre 600 y 700 Tienen que entrar a negociar Vale, seguimos avanzando No para esto, ¿eh? Vale, Borillo que rechaza irse Castro 737 ¿Por qué 37? Una cifra un poco rara, ¿no? Y luego por Ibai Vega Me ponen ya 26 millones Aquí en la Atalanta La voy a rechazar Pero mira, sabemos que En los 30 millones Se puede vender a este jugador Si quisiésemos Pero no quiero Ahora Quiero ahora Yo por este no había pedido Un máximo de 700 Es que ese 37 Ha sido una cifra rara Yo había pedido Entre 600 y 700 Ese 37 Me ha puesto dinero de más Ha sido un poco raro esto Ha sido un poco Bastante Bastante raro Vamos al partido Contra el Cádiz Y ya está Bueno, el Barça ha jugado Ya su último partido Y suma 40 puntos En la primera vuelta Nosotros podemos sumar 52 Podemos Y sinceramente Espero que sumemos 52 Espero que sumemos 52 Que no vamos a hacer el pecho frío En la última jornada No vamos a hacer el pecho frío En la última jornada De la primera vuelta, ¿verdad? Vamos a ganar Vamos a sumar Más de 50 puntos Y vamos a ir en esa progresión De hacer 100 Real Madrid-Cádiz 3-0 3-0 ¿Veis? Hay que Las cosas hay que pedirlas Por favor Bélica, Valverde Y Rodrigo Goleadores en este partido Y ahora sí Hemos cerrado la primera vuelta Con 52 Puntos Por 40 del Barça 52 por 40 del Barça Dominique se convierte en un fijo Ya lo era Ya lo era Quiero ver Si se ha jugado la jornada entera Y parece que sí Vale, pues por abajo Almería, Valladolid y Levante Que parece que se gana segunda Parece Todavía pueden lucharlo Aquí Puestos europeos Valencia Empatado a punto Con el Athletic Club Villarreal Real Sociedad Betis Atlético de Madrid Barça Creo que el único que incluimos Es el Betis ¿No? Voy a revisar Valencia No, pues Valencia también Valencia también Betis ¿Qué ha pasado? De no estar clasificado para Europa A estar ahora mismo En puestos Champions Real Sociedad Sí Villarreal Villarreal también Y Valencia Vale, pues añadimos Tres equipos Añadimos tres equipos Y se queda el roster Para la segunda vuelta Con Barça Real Sociedad Atlético de Madrid Celta Osasuna Sevilla Betis Villarreal Y Valencia De los 19 partidos De la segunda vuelta Nueve Lo vamos a hacer en vista táctica Pues Ojo porque Meterle nueve En vista táctica Nos puede acercar A Y el Atlético Ha estado a punto de colarse también Bueno, bueno Eh Decía Sevilla, Celta y Osasuna Mira, Osasuna está casi Casi luchando por la permanencia Y sin el casi Y Celta y Sevilla Tampoco están mucho más lejos Bueno, están Mitad de tabla Están casi igual de cerca De puestos europeos Que del descenso Eh Decía Meter nueve partidos En la segunda vuelta En vista táctica Nos acerca A intentar conseguir Una liga de 100 puntos Es interesante Cardoso rechaza Interés por Rudiger Y Países Bajos Interés por Rudiger Pero Rudiger No es jugador nuestro Nos están informando De que están intentando ficharlo Bastoni que quiere más minutos Gánatelos Gánatelos Oferta por Arda Goulash El Barça No voy a venderlo No voy a venderlo Simplemente compruebo Si sería Posible venderlo Por 100 millones de euros Repito No voy a venderlo No voy a venderlo Ahora en verano Bueno En verano no sé En verano si viene algún equipo A pagarme 100 millones Pues me lo pensaré Me lo pensaré Jesús Duarte Tres milloncitos por él Es lo que ya han pagado Varios equipos Aunque luego el jugador Bueno Los que han estado dispuestos A pagar Varios equipos Aunque el jugador Luego ha rechazado ¿Esto qué es? ¿Hemos vendido a alguien? ¿A quién ha vendido? Ah mira Pues al recién subido Del filial Pedro Castro Lo he dicho Cobraba muy poco 800 euros Iba a ser una venta fácil Pues confirmamos Es una venta fácil Podría haber sacado más dinero Por él Sí Me da igual Me da igual Hemos conseguido vender a un jugador Que se podría haber atravesado Y no Suameni Se lo quiere llevar la Real Sociedad 130 millones ¿Esto qué es? No voy a negociar Sé que Suameni vale más de 100 millones No hace falta Seguir entrando a Al detalle de esa operación Bueno Por aquí el Eibar El Eibar que tiene ya Estoy viendo ahí A Parra En el centro del campo Jugador generado Y a Jovanovic Otro jugador generado Jovanovic Reyyan de Rakitic No sé No lo sé No lo sé Lucas Zidane en la portería Y bueno Un equipo que no nos va a dar Demasiados Problemas Suameni ha subido 91 de media Mira lo el tío Ha subido ¿no? Creo que estaba en 90 Yo diría que sí Bueno Montes al campo También Mundi Brian Guller Con Álvaro Rodríguez Vamos a poner el mismo 11 Que El mismo 11 Que en el partido A ver si nos acordamos El mismo 11 Que en el partido De De Champions De Champions Vale Y luego de esto Sí podría llevarme Algunos Pero es que son muy malos Me los voy a llevar Porque es la copa Y Hombre No me va a complicar La copa El El Eibar Vale Y aquí hicimos el cambio De Guller De segundo delantero Solo quedaría por ver Las instrucciones Que son a Álvaro Quedarse en el centro Y desbarcarse Ok pues estamos Estamos listos Estamos listos chicos Vamos a enfrentarnos Al Eibar De nuevo con Federico Valverde Como único titular Y como capitán Del equipo Jugaremos en Ipuruá Este partido Para clasificar A la próxima ronda De la Copa del Rey No sé ni que ronda Es esta que estamos jugando Supongo que estos son Dieciséis avos Estamos luchando Por un puesto En octavos Venga Arda Vámonos Ahí está el primero Del partido Marco Arda Guller 1-0 al descanso Bueno 0-1 No está siendo A ver está siendo Nuestro mejor partido Pero tampoco Bien Estamos bien Sin más Bueno Hemos hecho un gol Solo suplentes Tampoco le pidamos Mucho más Arda Vamos a ver La va a tener Y se ha liado mucho Tardado mucho En tirar Qué buena bola De Álvaro Rodríguez Para Arda Que otra vez Ha tardado mucho Pero ha acabado tirando Y marcando el segundo Vaya golazo Metido El señor este Mario S Ese no sé qué Vaya gola Metido el señor este Tiempo de descuento Esto se va a acabar Con ese 1-2 Bueno Victoria por la mínima Al final Con ese gol Que ha metido Leibar Prácticamente La única ocasión Que ha tenido En todo el partido Hemos estado bien Vale Hemos estado bien Tampoco se le puede pedir Mucho más a esto Bien Guler Que ha metido 2 Ha podido meter 3 Álvaro Rodríguez Que ha asistido a Guler En esos 2 Bien Oye bien Ha funcionado bien La dupla arriba La verdad Pues nada Pasamos a ronda Que era lo importante En este partido Y que lo suplente Juegas en minutos Y tal Y nos vamos a La supercopa ¿Podréis ganar el torneo? Pues sí Espero Sí espero Carlos Acosta Ha debutado Sí ha debutado Y puede ser que se vaya Del equipo Ya En cuanto reciba La primera oferta Eh Guler MVP Sí ha estado fino Ha estado fino Gracias de nuevo Por su tiempo Sí Algo más No Muchos mensajes ¿Qué pasa? Oferta de 178 millones Que va a venir Tío ¿De dónde sacan dinero Los clubes? Aquí en el modo carrera ¿De dónde sacan dinero Los clubes tío? Atlético de Madrid ¿Sabes? Eh Quizás valga la pena Cambiar el foco ¿De qué? El plan de entrenamiento Sí Bueno Ahora vemos eso Eh Camavinga 178 millones Atlético de Madrid Eh No Gracias Pero no Y lo del plan de entrenamiento ¿Qué pasa? Si lo dejo así Por cierto ¿Cómo van a llegar a la supercopa? Mal verdad ¿Se lo pongo en equilibrado? Eh Se lo pongo a todos en equilibrado Bueno Casi a tope Bueno No todos Algunos Algunos llegan casi a tope Otros Otros no Bueno Y estos últimos Los ponemos enfocados A rendimiento Porque Da igual No van a jugar nunca Van a jugar muy muy poco Estos en equilibrado No van a recuperar a tope Igualmente se van a quedar así Van a jugar ahora los titulares Eso sí Probablemente nos vamos a quedar Sin cambios Eh Ya nos preocuparemos De eso después Manageros de llegar ¿Pero qué es esto? Nos lo entrega Kaká ¡Hombre! Pues soy yo el manager de año Bueno, bueno, bueno Eh, damos un aplauso ¿No? Un aplauso para mí mismo Joder Vaya Vaya traje ¿No? ¿Qué traje es ese? No me pondría eso en la vida No me pondría eso en la vida Mira, mira, mira Un aplauso de Rodrigo Su avenir por ahí No me pondría eso en la vida Bueno, se supone que he dicho Unas palabras Se pone en pie aquí Rodrigo Es para aplaudir Hay más jugadores míos Hola Más jugadores de mi equipo Que me acompañen Solo hemos visto a Rodrigo Y a Somerí Vale Eh, dale Bueno La gala A ver Tiene su gracia Pero es una animación Que dura, ¿qué? Un minuto Dos minutos Tampoco Tampoco es gran cosa Tampoco es gran cosa Eh, tú Un millón y medio Y nos vamos al partido ¿Sí? Sí Estamos en día de partido Eh, no voy a tocar nada Voy a dejar Los planes de entrenamiento Como están Y ahora ya después del partido Veremos si hay que recuperar Para la final Espero que sí Pero yo creo que con el equilibrado Van a recuperar todos ¿Afecta el resultado El último partido La estrategia para este? No Eh, Somerí fue Vuestro mejor jugador En la UEFA Super Cup ¿Y qué me quieres decir con eso? Eh, sí ¿Volverá a desplegar Un gran rendimiento? Pues sí, espero que sí Muy bueno, Somerí Y es central, eh Con esa reconversión Que le hemos hecho Aquí en la Real Sociedad De la Real Sociedad Parece que 11 de gala No se deja a nadie Eh, y bueno Pues es un 11 Que va a perder ¿Es un 11 que va a perder? Sí, sí Es un 11 que va a perder Eh, mira Ibai Vega está recuperado a tope Me lo voy a llevar Y luego Javier Marquez me lo voy a llevar Por quepa Sí, me dejo por aquí a Álvaro Aunque no esté a tope Pero Es mejor opción que llevarme a Duarte Vale Pues 11 de gala Chicos Es este Y este es el que va a jugar Contra la Real Sociedad En el segundo partido Tercero, perdón Del día de hoy Sevi-final de la Supercopa de España Que jugamos en casa en el Bernabéu Bueno Vale, en la vida real Deberíamos estar en el Bernabéu Saudi Aquí estamos en el Bernabéu Pues nada Pues en el Bernabéu, señores Sevi-finales De la Supercopa de España Mbappé Rodrigo, Rodrigo, Rodrigo Rodrigo Que se mete casi en el área pequeña Y no le sale nadie al paso A ver con el primero Eh Eh Ha llegado tarde Ha arrollado a Rodrigo dentro del área Pues es penalti Pues es penalti De Clemelo Engled ¿Puedo poner aquí al lanzador? Lo digo porque ya que lleva Un golito Rodrigo Pues que sean dos Vale Es Rodrigo Ha provocado el penalti Lleva un gol Y ya el lanzador Que tenía yo puesto aquí Era Rodrigo Pues Rodrigo que sea el lanzador Y A ver si consigue su segundo gol Ahí va Rodrigo Y va el lanzamiento del penalti Y Eh Madre mía Que lo ha sometido Rodrigo Oh, 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 oh Vinicius Que gol ha metido con el exterior Para hacer el tercero ya Al descanso 3 a 0 La primera parte ha sido Puro show Ha sido puro show Hemos marcado 3 Y han podido ser 5 Eh Muy bien Muy bien Rodrigo Muy bien Mbappé Bien Vinicius Que a Mavinga llegando Yud Valverde Todos Y no hablo de los defensas Porque No interviene tanto en el ataque Ya hay 6 jugadores arriba Por delante Pero está siendo una exhibición esto Pues gol de Rodrigo La última jugada del partido No he hecho cambios No he hecho nada Porque no se ha parado el juego No se ha parado el juego En los últimos 20-30 minutos Tío Es increíble esto Y hemos acabado con un gol De Rodrigo En la última jugada del partido Firmando su hat-trick En esta final de la Supercopa El único que me molesta O que no me gusta Es que no hemos dado descanso A algunos jugadores Que quizá lo iban a necesitar Para la final En un partido Que ya estaba resuelto este Pero claro Es que si no se ha salido Balón fuera en ningún momento Pues tampoco puedo hacer magia Y ya está Es que era la última del partido Es que ahora Ahí está Me va a sacar y va a pitar Bueno Goleada Exhibición contra la Real Sociedad La segunda parte más floja Que la primera Bueno, bueno Es que era lógico Tampoco Yo creo que hay algo Con el juego Que hace que detecte Que oye Si estás ganando 3-0 Pues El rendimiento del equipo O ¿Cómo decirlo? La intensidad del equipo No es la misma No es la misma Que si estuviste en ese empate O perdiendo O ganando por un gol Yo creo que hay algo ahí Yo creo que hay algo ahí Bueno Hemos ganado 4-0 Eso está muy bien Está muy bonito Pero Si no ganamos la final Esto no vale nada ¿Vale? Así que hay que ir ahora A la final Y hay que ganar Probablemente al Barça Gracias Me sorprendería Que no fuese el Barça Todavía no hay rival Pero aquí en plan de entrenamiento Hay que ajustarlo ya Y no podemos ajustarlo En Ah bueno Si lo puedo ajustar En previsión del partido Del español Porque me lo pone en 2 días No va a ser en 2 días No va a ser en 2 días Pero me vale Vamos a ir caso a caso Porque su Ami Con esto llega a tope Pero a Freempo Habrá que ponerle Un poco más de descanso También ha militado Mira David Básicamente los que están En amarillo Básicamente sí Los que están en amarillo Es decir Todos menos De hecho a Killian Hay que meterle Hay que meterle energía al máximo Esa resistencia Hay que trabajarla ¿Eh Killian? Su Ami y Bellingham Son los únicos Que aguantan A tope Aguanta lo que les echen Vale y ahora Todos los suplentes En principio Les puedo meter perfectamente El de enfocado al rendimiento Porque ninguno ha jugado antes Y con esto Van a subir su soltura Sin bajar su forma física Bien Bien, bien, bien Pues estamos listos Para enfrentar al Barça Efectivamente Es el Barça Y además es un día más Respecto al partido Que teníamos con el español Nos dan un día más De descanso Eduardo Pinto Vale, vamos a verlo Eduardo Pinto Yo tengo por aquí Apuntados los cambios de posición Eduardo Pinto Es AMCO Efectivamente Ha subido 4 puntos de media Vale, yo de todos estos jugadores Los he mirado En las calculadoras De Show FIFA De la que hizo un vídeo Hace años Y Eduardo Pinto Ahí tenemos ese cambio de posición Y luego el otro es Cayo Ribeiro Cayo Ribeiro De medio centro ofensivo A medio derecho Efectivamente Que este no iba a subir la media Pero Viendo los atributos Que tenía y tal Pues me convencía más En esta En esta posición Vale Algún cambio de posición más Rápidamente No Ninguno más Lo que sí he visto Es que hay un cambio De Cristóbal Montes Que este jugador del primer equipo Este es el Rillén de Carvajal Y este simplemente Es un cambio de carrilero Para subirle a las filigranas Mira, ni siquiera sube de media Y el cambio lateral Lo tiene rapidísimo Vale, este tío Es lateral Vale, no es el típico lateral Que cuando cambia carrilero Sube, no, no Este es lateral Porque cuando son Rillén Suelen tener los atributos Muy Muy hechos Para esa posición Jesús Duarte Eh Mmm 3 millones Es que aquí El club que no quiere pagar 3 millones Es club que no va a fichar Al jugador Vale, esto es así de fácil Por ahí eso listo Y ya estamos en día de partido No hay que No hay que alargar esto más Vale, voy a ajustar Esto Estamos ya en equilibrado Esto es enfocado a rendimiento Muy bien ¿Ya te sirve al partido? Es el Barça Eso es evidente Vale, la copa la tenemos aquí Hostia, será el Atlético Ya me vas a clavar al Atlético de Madrid Tío, mira los equipos que hay Mira los equipitos que hay Villarreal V Tendife Oviedo Huesca Andorra Y me clavas al Atlético de Madrid En octavos Por cierto No está el Barça Ah, que el Barça Ha perdido contra la Andorra En penaltis Toma ya Madre mía Otro ridículo Más para sumar a esa gente Eh No sé Me falta algún equipo grande ¿No? Real, Valencia Bueno, Valencia grande Diene poco El Betis No, el Betis está ahí ¿Quién estaba en Europa? Como hemos visto antes Bueno, sí, Valencia estaba en En puestos europeos Por primera vez No falta ninguno La Real, ¿no? La Real Sociedad Ha pasado con la Real Ha pasado con la Real Ha perdido contra la Sevilla Ah, bueno Y Atlético también Ha perdido contra la Valencia Bueno Eh Vamos a ver en la final hoy, ¿no? Mmm Sí, estoy viendo más o menos El tiempo que llevamos Sí, vamos a ver la final hoy Pues al lío Al lío Tenemos clásico En la final de la Supercopa de España La Supercopa de España Es esa competición Que se Que cambió el formato Para ver todos los años Un clásico Eh Es así, ¿eh? Es así, ¿eh? Y se llevó a Arabia Sabiendo que los Árabes Pagan más Si Si están Madrid y Barça Lo que obliga Que a Madrid y Barça Tengan que clasificar Cada año A la Supercopa Y el ascenso Que ha tenido el Barça Las últimas jornadas En detrimento del Gerona Vaya, 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 vaya La Liga Española, ¿eh? La Liga y la Liga Bueno El Barça Aquí lo tenemos Contra la portería Ranao Lissandro Martínez Mananchini Alex Valle ¿Quién es Alex Valle? No lo sé Casado Fratesi Pedri No sé quién es Casado Ansu Fati Darwin Y me Ferran Eh Casado Que es otro de la Masía Otro de estos Que va a ser el nuevo El nuevo Busquets, ¿no? Por la posición Este es el nuevo Busquets ¿Quién es el Casado? Este Eh Marc Casado Sí, sí, sí Este es el de la Masía Vamos Con ese nombre Ese apellido Este es el de la Masía Con Marc Casado Ahí lo tenéis Torsal número 30 El nuevo Busquets Me río Porque es que si en la vida real Este tío juegas un partido Es que sería el nuevo Busquets Es que te hacen propaganda Absolutamente todo Bueno, ¿qué? Estamos con el equipo titular a tope Con los suplentes También a tope Que va a llevar a Ibai Vega Ojo que Javier Márquez Ya tiene más media Que David Alaba, ¿eh? Lo que pasa es, claro Al final con el fichaje De Frimpón Es que Somerí está siendo central Siempre Pero el fichaje de Frimpón Y la recuperación de Valverde Eh Javier Márquez Sigue siendo el cuarto central Porque Porque ahora El tercero es Bastoni Que tiene 91 de media ¿Sabes? Bueno En el Metropolitano Mira Por lo menos ha cambiado de sede Es una sede neutral Mira, mira, mira Mira qué tifo de Ciro y Dínci Pero bueno, pero bueno Esto es espectacular, ¿no? Esto es espectacular, señores Final de la Supercompa de España Contra el Barça El Barça de la propaganda, ¿eh? Es el equipo de la propaganda este Que si el Casado Que si Pedri Que si Ferran Que si el Sufati ¿Qué más hacen propaganda? No sé El Alex Valle este No sé quién será Igual también es de la Masía Y también es otro Del que van a hacer propaganda No lo sé Real Madrid-Barça Clásico En la final de la Supercompa de España Y parecía que sí Por la entonación Iba a cortar No, no voy a cortar Las finales las vemos completas Y esta la vamos a ver Vamos a comentar aquí Lo que podamos, ¿no? Un partido para ganarlo, ¿eh? Un partido para ganarlo De sobra Un juego de balón Mbappé No va a llegar Rodrigo Por muy poquito Por muy poquito No llega ¡Ay! 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 ¿Qué ha sido eso? ¡Ay, señores! El sacar el balón jugado, ¿eh? El sacar el balón jugado Lo que hace Pero estoy bien que falla Con ese pase Eh... Directo a Valverde Ha ido directo a Valverde A ver, es verdad que tenía Muy tapadas las opciones de pase en corto Pero pega un pelotazo No la regales, ¿sabes? Por mi mejor No me voy a dejar Pero bueno, bueno Mancini ahí rompiendo líneas Ansu Fati El 10 del Barça Bueno, el 10 del año que viene Irá para la Minyaman, ¿no? Es que... Es que son ridículos Alex Valle lleva el 29 29 es dorsal de cantera Así que, sí Este señor también se lo han sacado de la cantera Otro de la masía Bien, cortando ahí Frimpong Con toda la calma del mundo Tiene una pareja de centrales Un poco extraña el Barça, ¿no? Mancini este creo que es De la Roma, ¿es Mancini o qué? Pues robo Eh... Y el otro no... Ni recuerdo quién es Mira, este es cazador Bueno, se ha de dar un paseo en corto, ¿eh? Viene ahí Valverde en esa recuperación Venga, va Que vuelve Miny Mira por esa banda, Kylian Bueno Mira a Rodrigo Rodrigo Gómez Le acompaña a Frimpong por la derecha Vamos a ver qué inventan Mis jugadores Federico Valverde, lateral del área Joco atrás para la llegada de Rodrigo Por delante se mueve Jude No lo ve Rodrigo Llega con la bola El Barça que repliega bien Pero tenemos jugadores rápidos Y con buena precisión Que pase Jutton, Kylian Kylian que se quería tirar ese balón largo Ha cortado a Mancini El despeje de Marc André Trestegen Estamos ganando por un gol El Barça Casi que no ha salido de su campo Bueno, justo sale ahora Con este balón largo para Alex Valle Que quién es Alex Valle Es que no sé La propaganda está muy bien Para venderte en la prensa Y tal Pero cuando llegan los partidos De verdad Esos no aparecen Ahí va Frimpong Puedes soltarla, eh Ahí está Frimpong, puedes soltarla y volver a tu sitio Que creo que no lo está ocupando nadie Bueno, bueno No sé dónde se quería meter Frimpong Al final ha cortado Ha cortado a Casado Con esa cegada Va Pedri No sé por qué ha salido de posición Es que no está militado No sé qué ha pasado No sé qué ha sido este gol Estoy aquí riéndome mucho del Barça Pues gol del Barça Pero no sé muy bien A ver ¿Podemos ver el replay? Es que no sé En qué momento Darwin se ha quedado completamente solo Ha saltado militado aquí El error es este Vamos a analizar el error El error es que salta militado Aquí el que debe saltar No es militado Que es el central El que debe saltar es Valverde Ha saltado militado Luego en el momento del pase Estaba Camavinga ahí Cubriendo la posición más o menos Claro, Camavinga es otro Si Camavinga está ahí ¿Por qué no ha seguido la carrera? Hacia atrás ¿Veis que están en línea los tres? Y Somení es el que ya va un poco tarde Y Camavinga Que no ha llegado a cortar el pase Tampoco ha seguido la carrera Desajuste defensivo Pues nefasto Es que no sé Ha sido horrible Ha sido horrible Lo hemos hecho Muy mal Pero muy mal Somení Que no estaba en línea con el resto Camavinga Que parecía ahí Que estaba como cubriendo la posición de militado Pero que ha tirado para adelante No ha cortado pase Y claro Al tirar para adelante Ya iba tarde Para Para correr Ese balón al espacio Militao Que ha saltado Cuando no debía saltar Porque estaba Valverde por ahí Ha sido un desastre defensivo Ese gol Ha sido un desastre eso 8'3 Valverde 8'3 es por el gol Es por el gol Porque tampoco ha hecho gran cosa Vamos a la segunda parte Estamos en empate Estamos en empate Porque nos ha regalado un gol el Barça Y porque No se lo hemos regalado directamente nosotros Pero casi Porque esa jugada ha sido Nefasta Juega Alex Valle Balón para Fratesi La carrera de Valverde No llega a Frimpong ese balón Es Ansu Fati Casado Pero mira De Takomi y todo Mansu con el Somení Balón para Fratesi de nuevo Con Frimpong El centro de Alex Valle de primeras Directamente para Tigo Courtois Puedes jugar en corto Vale Ya me he jugado en corto Vale Militao Vale Muy buen pase Muy buen pase Corto Vinicius Buena recuperación Ahí va Davis ahora Que no había aparecido mucho en el partido Adelante no tiene a Vini Tiene el Mbappé Sigue Davis El pase no es bueno El pase no es bueno Es corto ¡Uy! Pues lo ha ganado el Mbappé Mira que el pase se había quedado corto Llegaba al defensa de sobra Y el Mbappé Así la ha luchado y se la ha llevado Paloma arriba Que vamos a ganar nosotros ¡Hostias! ¿Esto qué es? Amarilla Uy He cambiado la cámara Rodrigo Tocando por aquí Lea el Mbappé Y leantiré por allá Camavinga Deja para Vinicius Camavinga En la banda espera Davis El balón es para Mbappé de nuevo Mbappé con Davis Espera la frontal Valverde Ya dentro del área Davis Atrás Camavinga Este es Mbappé Buscando espacio Buscando el hueco para tirar Vinicius Se quiere girar No lo consigue Recibe Rodrigo Habido fuera de juego de Rodrigo En serio Vamos a ver ¿Cómo va a haber fuera de juego ahí? A ver ¿Dónde estábamos? Estábamos aquí Pero cómo va a ser Pero ¿Cómo va a ser fuera de juego? No entiendo nada ¿Ahí he tocado a Vinicius? Pero si este tío se ha llevado la un Pero ¿Cómo va a ser fuera de juego? ¿Va a ser fuera de juego esto? ¿Va a ser fuera de juego esto? Sí, aquí El último toque de Vinicius Está fuera de juego Rodrigo Pero eso no puede ser fuera de juego la vida Sí, sí, sí Se le ha quitado el defensa Pero es surrealista Completamente surrealista Bueno, el Mbappé lo veo cansado No pasa nada Tenemos a Arda Tenemos a Arda Cambio laterales Voy a cambiar laterales Voy a cambiar laterales Montes Montes y Mundi Y me guardo Me guardo de momento El cambio de Brain Bellingham a la izquierda Guller en derecha Y Vinicius que pasa A punta de ataque Vamos a ver Porque quedan 20 minutos Y estamos empatando Cuidado a ver por dónde Nos va a salir En la Supercopa al final Por cierto Darwin se ha llevado a amarilla Merecida Por la entrada Que hizo A Militao Ha entrado López Con el 32 Otro de la masía Madre mía la masía Madre mía la masía Eh... 15 para el final Corta Bellingham Cuidado que ahora Arnau Lo hemos pillado arriba Viene Bendy A la carrera Vinicius que le espera en el centro Vamos a ver Puede dar el pase corto Por abajo Por el centro Bendy Buller de cabeza Lo ha sacado Ter Stegen Vaya parada Vaya parada Bueno el remate de Arda Bueno el recurso de Bendy Porque me parecía A mi más claro El pase Por abajo a Vinicius Pero se ha sacado Un centro de la nada Que ha ido perfecto Y ha sido Una gran parada Ter Stegen Ojo el corner Es bueno El remate de Militao Estaba solo Estaba solo Militao no está teniendo Un buen partido No está teniendo Un buen partido Militao Eso Eso no puede fallarlo Qué pena 10 para el final Empatamos con el Barça Puede que esto se vaya A la prórroga Ahora mismo la cosa Está pintando a prórroga López ¿Quién es López? Ah López Será Fermín López ¿No? Últimamente Ratesi 5 para el final Ansu Fati Centro Llega Soveni De sobra Ojo porque Podemos tener la última Podemos tener la última Recibe Vinicius Tomoca para Arda Qué bien ve La subida de Montes Vamos a ver esta Porque puede ser buena Montes en la última Dentro de la área Montes Puede sacar al centro No lo hace Espera A la llegada de Guler Ese va al verde Camavinga Ahora en la frontal Camavinga con el espacio Camavinga Acaba a tirar Ter Stegen Pues la última Ha acabado en el corner Y el corner Probablemente va a acabar En un despeje Y en prórroga Vamos a ir a la prórroga Le va a poner Rodrigo El centro no es bueno Llega Guler Vamos a ver Benninga dentro del área Sigue la jugada Militao Encuentra a Arda Arda Punto de penalti Arda Ter Stegen Tío que pesado El tiro no ha salido Un poquito centrado Este último Este último Ya ha salido Un poquito centrado Bueno El Barça Se va Nos lleva a la prórroga Sin saber muy bien Cómo La verdad Sin saber muy bien Cómo Rendimiento Arda El segundo Pues la verdad Que sí Ha activado al equipo En ataque Desde su salida Me queda un cambio No De hecho No No me queda un cambio Me queda más un cambio Puedo poner a Brahim Puedo poner a Álvaro Rodríguez Puedo poner a los dos Creo que voy a poner a los dos Creo que voy a poner a los dos Álvaro Y Brahim Y Álvaro como siempre Que se quede en el centro Y tiré a Desmarques Vamos a la prórroga Vamos a la prórroga Y ya sin nuestros mejores jugadores en el campo O sin alguno de ellos Bellingham sí que sigue Y Fede también en el medio Ha salido Brahim Y también Álvaro Rodríguez Que nos da ese juego aéreo Vamos ahora con Bellingham Bellingham se va a jugar Desde ahí es corner Hombre, juego aéreo Ahora vamos a tener De con Bellingham y Álvaro arriba Viene Valverde al centro Busca punto de penalti Va a llegar Álvaro Rodríguez Ahí está El canterano El uruguayo Conexión Conexión uruguaya Entre Fede Valverde y Álvaro Rodríguez Para hacer el segundo del partido En la prórroga Dos a uno Bien, joder Bien, ahí está Pero, eh Mucha masía Mucha masía Y al final el que marca Es uno de la fábrica Uno de la cantera del Real Madrid Ahí está Salía de Teresén que era mala Y el remate de Álvaro Rodríguez Que era bueno He dicho Vamos a ganar un juego aéreo Con estos dos arriba Pues toma La primera que hemos tenido Juego por arriba Gol Perfecto Bueno, ahora queda No liarla Ahora queda No liarla Como hemos hecho En el gol del Barça Que es la única de peligro Que han tenido Si no la liamos Esto será nuestro Van Sufati En el centro Saca fácil Soberi Toca Valverde Se la va a llevar Arda Con facilidad Con tranquilidad Míralo Míralo que bien Valverde Ojo, se van a mal espacio Para Álvaro Rodríguez Que no la ha dejado correr Pero que sí Que gana metros Que ha sido eso de Fede No sé si ha sido un control No sé si ha sido un pase En cualquiera de los casos Mal En cualquiera de los dos casos Mal Descanso de la prórroga Algún cambio me debe quedar El bueno de De Militao No ha tenido su mejor partido Iba a poner a Vega Pero no, da igual Vamos a poner a Bastoni El bueno de Militao No ha tenido su mejor partido Y está ya cansado Que juegue Bastoni Estos últimos minutos Para cerrar el resultado Ratesi Ratesi con la barra de energía Ya en rojo Muy rojo Darwin Ducato para En Sufati Recibe Pedri dentro del área Balón para Fermín Gol de Fermín Esta gente no ha hecho nada En todo el partido Esta gente no ha hecho nada En todo el partido ¿Nos van a llevar a penaltis? Ya en 10 minutos Ya en 10 minutos Esta gente no ha hecho nada En todo el partido Y están a 10 minutos De poder ganarme En penaltis ¿Qué hace Álvaro Rodríguez? ¿Por qué está Álvaro? ¿Cómo ha sido la secuencia De la jugada? Analicemos la jugada ¿Vale? Analicemos la jugada Vale, ven aquí En Sufati Balón para Pedri Aquí Sovenía está muy lejos Este otro que está aquí No sé quién es Sé que está ahí atrás Montes Ese es Montes Está ahí atrás Parece que ha cambiado La posición con Sufati Aquí Bastoni Salta Pedri Y el que cierra Es Álvaro Rodríguez ¿Dónde está Mendy? ¿Por qué está Álvaro Rodríguez El delantero aquí Cerrando en defensa Y no está En la traga izquierda? Esto a mí me lo tiene que explicar El juego Porque esto yo ya no creo Que sea error de los jugadores Esto ya me lo tiene que explicar A mí el juego En qué momento En qué momento El que está cerrando La línea defensiva Es Álvaro Rodríguez Que es el delantero centro Y no es Fernan Mendy Ultraofensiva Esto de ultraofensiva Quiero puesto ultraofensiva Yo no toco nada Eso se ha puesto solo Son las cosas del juego Tío que me cambian las tácticas Solo es madre mía El remate de Ebrahim Vaya mano de Terrestegu Sacaba la libra del Barça Esto de Álvaro lateral Ha tenido que ser algo De que el juego me ha cambiado Es que es ilegal esto Es que es ilegal Es que es ilegal ¿Qué hace el delantero centro? Que tiene puesto Que no baje Cerrando como lateral izquierdo Bueno Tanto de penalti Y señor Me voy a jugarlo yo ¿Vale? Esto es una mierda No, no Esto es una mierda Se ha cambiado esto Se ha puesto en defensiva O en ultradefensiva O no sé qué historias Y se ha puesto Álvaro Rodríguez De lateral izquierdo Para terminar el partido Bueno Voy a jugar atrás de penaltis Con jugarla no aseguro ganar Pero bueno Mejor que depender de la CPU Seguro Gol de Álvaro en primero Viene Darwin Uruguayo no va la cosa Pero por todo lo para Vamos con Arda También para el segundo Arda, 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 Arda De nuevo acertado El turco Turco mío Viene Sufati Fuera Yud para el tercero Ojo que le clavamos un tercero en penaltis Va a ser que no Por hablar Viene Ferran No va a marcar el Barça Ningún penalti parece ser Es el último Puede ser el último Federico Valverde Desde Uruguay No Pratesi para el último lanzamiento O no O si Ha fallado tres penaltis al Barça Maravilloso Ganamos la Supercopa de España Hemos merecido ganar la Supercopa de España El Barça no ha hecho nada en todo el partido Y luego lo de la... Es que el primer gol ha sido un despropósito Y el segundo gol Pues ha sido otro despropósito Que encima no tiene ningún tipo de explicación Ganamos en penaltis La Supercopa de España Hemos avanzado también una ronda en la Copa del Rey Hoy hemos ganado un partido en Liga Hemos cerrado la primera vuelta con más de 50 puntos Nada, pues episodio muy top Muy top Vamos a celebrar a Courtois Ni vemos la celebración Va a levantar ese título Pues Courtois Courtois que es el capitán Que es el que estaba celebrando como loco estatal de penaltis Y que como capitán es el que debería levantar ese trofeo Pregunta, es que ¿Cómo os sentís ahora que habéis conseguido el trofeo? Bien Bien, sí ¿Pensabas qué partido acabaría decidiéndose los penaltis? No De hecho me ha sorprendido que se haya ido la prórroga No ha sido un partido para irse a prórroga Si este partido Este partido con las mismas ocasiones y con todo igual Podría haber acabado 4-0 O 3-0 Podría haber acabado 3-0 perfectamente Bueno, pues nada Aquí lo vamos a dejar, chicos Lo último que llega a negociar esta oferta Que pues ha llegado, lo voy a negociar Y... Y... Lo dicho Espero que os haya gustado este episodio Y eso sí, podéis dejar un like Y nos vemos en el siguiente Con más Modo Carrera Carrera Madrid Adiós Game over ¡Adiós! Gracias por ver el video.